Bueno, como el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, primero hay que dividir. Me da 3x, 3x por x cuadrado menos, menos 3x cubo y 3x por menos 4 menos 12x más 12x. Entonces me queda la integral de 3x, la voy a separar ya, más la integral de 12x partido x cuadrado menos 4. Esto sería 3x cuadrado partido 2 y ahora esta integral voy a expresar 12x partido x cuadrado menos 4 como suma. De 2 fracciones. Me quedaría que 12x es igual a A, siendo mínimo común múltiplo, por x menos 2, más B, por x más 2. Y ahora sustituyo x por 2 y x por menos 2 para despejar A y B. 12 por 2, 24 igual a 4B, con lo que B vale 6, y menos 24 igual a menos 4A, con lo cual A también vale 6. Por tanto, esto sería más la integral de 6 partido x más 2, más la integral de 6 partido x menos 2. Sería 3x cuadrado partido 2, el 6 sale fuera y me queda logaritmo neperiano de x más 2 y aquí más logaritmo neperiano de x menos 2 y el 6. Podría sacar factor común, el 6, y poner logaritmo neperiano de x más 2 por x menos 2. Bien. Bien. Gracias por ver el video.